En esta hermosa campiña Cuando en alba la ilumina Y resplandece en los montes Alumbrados por el sol Que dulce trina el sinsonte Que alegre canta el sorsal Por follaje de esmeralda Allá por el manigual Que linda es la mañana Que primor Cuando asomen las montañas Y que linda se ve la alborada Con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino Despierta todo el ganado El brillante sol alumbra El campo luce dorado Desde la montaña verde Que lindo se admira el río Y bello el monte sombrío Que en la arboleda se pierde Que linda es la mañana Que primor Cuando asomen las montañas Y que linda se ve la alborada Con los rayitos del sol Con los rayitos del sol Continúa en la mía Y que la alborada